¡Las manitos de arriba! ¡Cosé, Baila y Lucio! ¡Cumbia! Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal De que ante medio te podría curar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para que me Mire sin marcha atrás porque sea fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resigné a los vítas de Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste ¡Las manitos de arriba! ¡Las manitos de arriba! ¿Están preparados?! I No ¡Las manitos de arriba! Unyakoja ¡Las manitos de arriba! Oye, mujer, lo que has provocado en mí No tengo descaución, me hondo en la emoción Que es usted Oye, mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que lloré por ti, yo te amo Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento, cobijas de entre mis atos y ya No más ¡Baile! 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 ¡Los aplausos! ¡Ale González! ¡Ale González! ¡Gracias!